Cómo eliminar las manchas de la piel, las arrugas, las ojeras con bicarbonato de sodio Las manchas en la piel, las arrugas y las ojeras son problemas estéticos tan comunes como difícil de eliminar. Aparece por varios motivos, pero principalmente por malos hábitos, como la exposición al sol o el abuso de productos cosméticos. En este video te explico cómo eliminarla con bicarbonato de sodio. El remedio consiste en una mascarilla facial casera. Es completamente natural y se puede preparar en casa sin gastar mucho dinero en cremas caras. Es una excelente mascarilla contra las manchas de la piel, las ojeras y las arrugas, cuyo ingrediente principal es el bicarbonato de sodio. Ingredientes necesarios Una cucharadita de bicarbonato de sodio 200 ml de infusión de manzanilla o agua tibia Y un par de bolsas de algodón Preparación Vierte una cucharadita de bicarbonato de sodio en la manzanilla y mezcla bien hasta que se disuelva por completo. Una vez terminado, empape el algodón y aplícalo bajo los ojos y la zona afectada por las manchas y las arrugas de la piel. Espera unos 15 minutos Una vez terminado, aclara con abundante agua y aplica una crema hidratante que sea natural y muy suave. Aplique la mascarilla 2 a 3 veces a la semana Déjame una calificación para esta receta del 1 al 10 Y si te gustan los remedios naturales, escríbeme en los comentarios Yo amo mi mundo saludable Espero que te haga gustado este video Y si llegaste hasta aquí, me gustaría que me dejes 3 emojis de 3 mundos en los comentarios Así sabré que eres una de las bellas personas que vio el video hasta el final Recuerda darle me gusta y compartir este video Suscríbete al canal si no lo estás y activa la campanita de notificaciones También sigue mi página de Facebook y también en Instagram Mundo Saludable Es totalmente gratis Ahora te dejo con algunos videos que pueden ser de tu interés Que Dios te bendiga a ti y toda tu familia Nos vemos en un próximo video familia Mundo Saludable Hasta la próxima Chao Suscríbete al canal ¡Gracias! Adverte al canal Junidan